No hay otra manera para todos, pero sobre todo el alumno se queda callado, sobre todo el alumno nos vemos en un sindicato que ahora vamos a la cabeza a la cara, a ver si los sindicatos son la pendiente, a los sindicatos que ahora vamos a la cara, a los sindicatos que ahora vamos a la cara, que estamos aquí, para eso nos vemos, sindicatos exprimidos, jamás unidos, jamás, unidos, jamás, unidos, jamás, unidos